No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Mi segunda vez te miré, fue porque tuviste suerte Wow chicas, yo me vuelvo crazy, cuando pienso en el tonto ese Que vino en la disco y me dijo de atrás Oye nena, que linda que está Ahí me di vuelta y lo vi de costado, era flaco alto, de pelo aplastado Me agarró la mano, se hizo el galán y me dijo, baby vamos a bailar No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte Él me fascinaba a una chica fácil, yo me preguntaba, ¿y este man qué hace? Me miró a los ojos, me quiso besarlo, corté de uno y lo maté a pasear Me pidió disculpas muy desesperado, y yo grité, borrate tarado Él me dijo, dame otra oportunidad, solo le faltaba ponerse a llorar No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte No me vengas con un tango llorón, que yo necesito un ritmo Porque hay música en mi corazón, y a mi no me da lo mismo No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré, fue porque tuviste suerte